Música William, póntelo. Bien, estamos ya de regreso, estamos de regreso. Aquí en Revista 110. Doctor Hassin, cuénteme. Bien, señores, tenemos al doctor Hanna como todos los miércoles. Y yo quisiera aprovechar la experiencia del doctor Hanna, que no la tienen pandemia, la tienen epidemias, pero localmente es una epidemia. Doctor, mire, hay una composición de situaciones, no solamente de problemas, sino de situaciones. Primero, en lo económico ha surgido una nueva moda, que es todo el mundo te llama para venderte tres cosas. Máscarillas, alcohol, guantes, pruebas y ventiladores. Como si eso fuera lo único que puede sacar a una. Está todo el mundo de manera que aquí mascarillas que esperaban vender a 50 pesos ya están en 24. Número uno. Número dos, aburrimiento y incertidumbre. Usted que es experto en palabras extrañas. Y aburrimiento no son la misma cosa, yo creo, pero existen en todos los hogares. Acoplamiento de parejas y desacoplamiento de familias. Y si realmente hay dos elementos que tienen a la gente un poco hastiado, me da la impresión de que nosotros somos víctimas de ello. Número uno, no queremos hablar mucho ni de política, ni queremos hablar del coronavirus, porque no sabemos lo que va a ocurrir y no nos gusta hablar de lo que no sabemos. Adelante, doctor. Bienvenido a tu casa. Buenos días, buenos días a todos. Mira, del virus ya sabemos casi todo lo que hay que saber decir. Lo hemos abierto, lo están manoseando, están encontrando elementos en el virus que no son propios de un virus. Hay que le comienzan a decir que de verdad fue manoseado, que fue manejado, que fue alterado, que fue clonado y que entonces fue expandido por todo el país. Sabemos cómo se contagia, la velocidad de contagio, la intensidad de su virulencia, cómo llega al cuerpo humano, lo que hace en el cuerpo humano, cómo daña el cuerpo humano con todas sus modalidades. Pasamos de las neumonías atípicas a los estados de coagulación alterado, al estado cerebrovascular, a la vasculitis y llegamos por fin al síndrome de Kawasaki, que eso se ve en los niños, que también es una vasculitis de arterias pequeñas o más pequeñas. Sabemos lo que quiere el Estado y lo que necesita el país, pero ignoramos lo que el pueblo mismo quiere o que el pueblo necesita. Estamos en mayo, tenemos dos meses y medio de incertidumbre, de preocupación. La mayoría de los dominicanos entraron en esto contando con un medio sueldo, o quizá con un sueldo entero, que nunca ha sido equivalente al costo de la canasta familiar. Pero ahora las cosas comienzan a ponerse más difíciles. Ya al final de mayo cesa el programa FAS, es fácil. Y entonces ya la gente comienza a llamar a su trabajador y decirle, te vamos a dar solamente medio sueldo. No te puedo pagar el sueldo entero porque yo tampoco tengo ingresos. La mayoría de los dominicanos no tienen un ahorro de 20 o 30 mil pesos en un banco dominicano. Bueno, doctor Hanna, doctor Hanna, denos un segundito, por favor. Vamos a hacer una prueba con el audio. Vamos a optimizar un poquito el audio que usted tiene. Vamos a cambiar el dispositivo que nosotros estamos utilizando ahora mismo para reproducir. Entonces, dígame si ya desconectamos entonces el auricular. Y seguimos con usted ahora mismo. Está bien, desconectelo, por favor. Ahora, ok, háblenos ahora, doctor Hanna. Muy bien. Seguimos. Estamos hablando de la situación del pueblo dominicano. El hombre y la mujer, la familia constituida por cuatro o cinco elementos, y la forma en que se preparó o no se preparó para entrar en este estado de excepción, que hizo que le quede la idea. La mayoría de ellos agotó su presupuesto. No sé ustedes, pero una verdadera familia de cinco personas gasta diariamente entre 1,500 y 2,000 pesos, solamente buscando comida, buscando gasolina, combustible, reabasteciéndose, y al mismo tiempo proveyendo algo de dinero para sus empleados. Esta situación crea mucha ansiedad que se transforma en angustia y ya comenzamos a ver la somatización de la angustia. Personas que ya tienen dolores que no tenían antes, que les duele la cabeza, que no duermen bien, que no están comiendo bien, que cuando comen les cae mal, ya comienzan a aparecer casos de diarrea, de vómitos y situaciones que no son agradables. ¿Se oye mejor ahora? Carlos. Siga, doctor. Seguimos, doctor. Siga, doctor. Y todos esos son elementos nuevos. No olvidarse de que en mayo comienza la temporada de dengue, en junio comienza la temporada de huracanes, en julio comienza la temporada de elecciones. Entonces, tenemos tres elementos añadidos a la vida de la familia y del dominicano residente aquí. Y por otra parte, tanto en Europa como en Estados Unidos, la caída de los ingresos en las familias dominicanas se está reflejando desde ya en una disminución grande, severa de las remesas. No importa lo que pasó en marzo, que todavía las remesas llegaron, pero en abril bajó un 30%, y en mayo te garantizo que va a bajar a menos de un 40% de las remesas iniciales. O sea, en vez de 5 mil millones de pesos de dólares, vamos a estar recibiendo 1.500 a 2.500, que afecta grandemente el estilo de vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay más de un millón de familias que no pagaron la renta del mes de abril ni del mes de mayo. Y se proyecta que tampoco van a poder pagar la de junio. O sea, hay problemas que se están añadiendo a la enfermedad misma. Y el pueblo pide que le hagan un programa de desmonte. Yo no sé por qué usamos términos desescalada. Lo busqué en el diccionario y no existe. Pero hay que desmontar en algo el estado de excepción, los toques de queda, la libertad de movimiento, la libertad de acceso a los diferentes servicios. Hay mucha gente que pide que elementos tan esenciales como una ferretería, donde tú vas definitivamente a comprar una cosa que necesitas, se le permite elaborar por lo menos 6 horas diarias, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Mucha gente entiende que los supermercados también tienen que ser controlados en cuanto al monto de las compras y al costo de los productos, que está incidiendo grandemente en la esfera familiar. Hay demasiados elementos y cuando el gobierno solicita extensión, no te dice qué voy a hacer en estos 15 días. Me voy a limitar al ministro de Salud leyéndome los números, que ya impactan de una manera tal que la gente tiene miedo de saber cuántos muertos hubo anoche, si fueron 8, si fueron 10, si fueron 12. De todo eso, es importante decir que 400 muertos no son muchos en nuestro país. En tres meses, llegar a 400 muertos, importante no son 100.000 muertos que van a llegar en Estados Unidos. Eso es un número importante. 400 muertos no deja de ser 0.001 de la población total, contando mal los 10 millones de personas que tenemos. De manera que hay muchas cosas que ajustan. Del estado del gobierno uno espera. Primero, así como le exigen a los partidos un programa de gobierno, entiendo que el PRM entregó su programa ayer, un programa de desfonte. ¿Qué vamos a hacer el día 1? ¿Qué vamos a hacer el día 2? ¿Cómo se maneja eso de semana en semana? ¿Qué hacemos los que viven fuera de la ciudad, que tienen que entrar todos los días a abastecerse? ¿Qué hacemos con el informal o el que maneja su propia inversión? ¿Qué tienen que salir todos los días a vender los aguacates, los plátanos, los guineos, la manzana, la comida del día? Eso hay que programarlo porque no se puede dejar al azar, porque va a ser un caos. Yo quiero, perdón, doctor, perdón, doctor. Carlos, vamos a hacer una pausa, porque por lo menos yo no lo estoy escuchando como debo escucharlo. Vamos a hacer una pausa, porque lo que está tratando es... Con la misma temática, doctor, sigue adelante. Se decía que hacía mucho tiempo que el mundo no veía una cacería como la que se ha producido en búsqueda del virus primero y después de las soluciones para esta enfermedad. Más de 150 casas farmacéuticas en el mundo entero, incluyendo 60 en la India y más de 58 en la China, están trabajando con la molécula activa que desactiva el virus o con la elaboración de la vacuna, sea una vacuna basada en el antígeno, o sea, en fracción del virus, o sea, una vacuna basada en el anticuerpo preformado, homologado y ya clonado. El anticuerpo ya está en el mercado. Yo creo que en diferentes países del mundo se están inyectando anticuerpos, anticoronavirus, para mitigar los síntomas de la enfermedad. En contraparte, ya están trabajando con diferentes segmentos del virus que se están probando, a ver cuál de ellos son antigénicos, que quiere decir que producen una reacción inmunológica interesante o no tienen ningún tipo de reacción y producen daños en la persona. Tengo la impresión de que Carlos no me está escuchando bien. Sí, te estamos oyendo bien, doctor. Estamos escuchando y está en el aire perfecto. En el aire se oye bien. La unidad social que es la familia, que es la que está bajo grave presión actualmente. Muchas familias no están durmiendo bien, no tienen aire acondicionado, no hay luz, otras no tienen agua potable y otras no tienen cómo desenvolverse en un pequeño apartamento de 15 o 20 metros para 4, 5, 6 personas, incluyendo niños que ya están inquietos y quieren salir. Yo creo que ese es un segmento de la población que el gobierno o el Estado debería enfocarse. Vamos a permitir que esos niños salgan a un parque vecino o a la calle como quiera con la debida protección por dos horas, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y no los metamos en cursos de computadora y demás, porque no están en eso. Su mente no está trabajando en esa dirección. Bien, bien. Doctor Hanna. A las padres también hay que buscarles una salida en cuanto a cómo van a proveerse de sus comidas, de la lavandería, del trajín, del marido. Así como Carlos está desayunando ahora, hay muchas familias que no desayunan todavía, porque no tienen los elementos para desayunar. O sea, no es solamente una decisión política de si van a salir de la calle Luis Abinader con Leonel Fernández a hacer política, o si realmente es una necesidad social tan importante para el pueblo. Es reabastecerse, volver a trabajar, traer algún tipo de ingreso todos los días por la tarde, como es para el gobierno mantener los números bajitos. Pero después de todo, y esto es importante que entendamos, si lo que buscamos al final de la pandemia es una inmunidad en masa, de rebaño, de manada, o sea, que todo el mundo contraiga la enfermedad. Justamente, doctor, justamente, doctor, doctor, justamente en esa misma línea, desde el punto de vista médico, ni político, ni económico, el experimento de Suecia y de República Dominicana, 10 millones de habitantes, dos países totalmente diferentes. Tienen una vida totalmente, y una educación, una cultura, un nivel de desarrollo totalmente diferente. 3.200 muertos y tienen una vida normal. Allá no hay ninguna restricción. República Dominicana, 10 millones de habitantes, 400 muertos. ¿Qué lectura usted le da a eso? Posiblemente porque somos una isla, y para llegar al virus aquí hay que traerlo. A Suecia, a Italia, a Francia, a Alemania, no hay que llevarlo. Se va en el combustible, se va en el camión, se va en la persona que está transitando. Para nosotros hay que traernos en avión o en barco, metido dentro del cuerpo de alguna persona. Esa es la diferencia de abajo. Segundo, somos totalmente diferentes. El sueco es un hombre, el hombre más blanco, tiene un sistema inmunológico más libre que nosotros. Nosotros, a base de haber comido y tomado agua contaminada por 30, 40, 50 años, nuestro sistema inmunológico está más vivo. Se ha demostrado que aquellos países donde cada habitación tiene un baño, donde cada niño tiene su propio sanitario, su propio baño, son más débiles inmunológicamente, tienen menos experiencia inmunológica, producen menos anticuerpos, y sus glóbulos blancos se sublevan y se atacan entre sí mismos. Bien. Los que viven en países como nosotros, como en Cuba, tienen mejor desarrollo inmunológico, a pesar de que muchos niños murieron en el camino por ese mismo problema inmunológico. Doctor Hanna, las tres etapas. Doctor, prevención, tratamiento y vacuna. No es lo mismo. Es decir, evitar, curar y... No me hables de vacunas, que eso no viene por ahora. Prevención y tratamiento. ¿Hemos avanzado o estamos estancados? En vez de prevención, es mitigar. ¿Cómo? Realmente, ¿cómo prevenir? No, no lo entendemos bien, pero mitigar el impacto del virus en el cuerpo de la persona. Preparar a la persona para adaptarse a ese virus lo más rápido posible. Que nosotros desarrollemos una gripe mala con un poco de fiebre y dolores y salir de eso, que al cabo de los años, eso representa inmunidad masiva. Si el 100% de los dominicanos contraen esa condición, el 80, 85% sale casi asintomático, con molestia, con tos, con gripe, un poco de fiebre, pero los tres días están de nuevo en la calle, claro, contagiando más gente. Hay un 10% que va a sufrir estragos severos, neumonía bilateral, fenómeno de coagulación, trastornos en los niños, y ese 10% pudiera morir. Y hay otro 10% que realmente va a transitar entre clínicas, hospitales, y su entrenamiento propio en su casa, que va a salir bien de eso. Eso es lo que nos dicen los números con respecto a la conducta del virus en el ser humano. Bien. Doctor. Si conseguimos una vacuna como la de la viruela, que desde el 1980 ya no se vacuna a nadie como viruela, porque el virus desapareció, es una vacuna permanente y perenne. ¿Qué sería la idea? Bien. Doctor. Generalmente, el doctor Hanna, ya 15 años, ya está presentado en sociedad, ya cumplió los 15 años de edad, nunca le ha gustado mucho hablar de lo que no conoce bien. Esa es mi experiencia con mi amigo el doctor Hanna. Mi pregunta es, desde el punto de vista político, aunque estamos aislados físicamente, los medios, las redes, la televisión, nos mantienen informados. ¿Qué percepción usted tiene tanto en Estados Unidos como aquí, de esas campañas dentro de una crisis de la magnitud que tenemos? En Estados Unidos, la campaña nace del presidente Obama, perdón, Donald Trump, diariamente con dos o tres apariciones en televisión, resaltando la calidad de vida del norteamericano, lo que estamos haciendo, los controles, y echándole la culpa de todo lo que pasó a China, que puede o no tener razón, pero el tiempo dirá eso. En la República Dominicana, yo creo que la campaña se ha reactivado en las últimas dos semanas. Tuve a tres o cuatro candidatos en la calle, sobre todo en los pueblos del interior, donde hay menos control. Mucho de ello, pasado a las cinco de la tarde, todavía están visitando gente y reuniendo grupos, la mayoría sin la debida protección. Yo creo que eso es algo que hay que recalcar. Si usted va a hacer campaña política, haga dentro del parámetro de las horas que le son ofrecidas por el toque de queda y lo demás, y vista y provea a sus seguidores de la protección necesaria. Bien. Ni Leonel, ni Luis Abinader, ni Gonzalo, son inmunes a los ataques del virus y pudieran ser perfectamente portadores después que se reúnen con tanta gente, aunque estén asintomáticos. Doctor, independientemente de los prestadores de servicio, que en ningún estamento se ha beneficiado, ni un médico, ni una clínica, ni una atención primaria, nada, por la disminución de pacientes. Pregunta, ¿aparece algún sector que se trate de beneficiar o que se está beneficiando de la crisis, enriqueciendo esta costilla de una crisis de salud? Mira, ayer precisamente fue el Día Internacional del Trabajador de la Salud. Enfermeros, enfermeras, médicos, ayudantes. Hay mucha gente en el escalafón, uno solamente se concentra en médico y enfermera, pero hasta el que limpia una habitación pertenece al sector salud. Yo no veo, yo creo que los supermercados aumentaron su venta en aproximadamente un 20%, porque subieron los precios en un 20%, no porque la cantidad que vendieron aumentó un 20%. Pero es adecuado, todavía es tolerable en la crisis ese ligero aumento que se ha producido, no necesariamente en los productos básicos, sino en los productos ya procesados que se venden para llevar a la casa. Pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Hay mucha gente que en su casa está produciendo alimentos para que tú pases a buscar o te lo lleves y de esa manera tú descansas la presión que hay sobre todo sobre la esposa, aunque muchos esposos ya están también lavando, planchando y cocinando. Pero la presión sobre la esposa, la limpieza de la casa, el cuidado de los muchachos ha sido muy alto y están muy agobias. Yo creo que otro elemento importantísimo tiene que ser el manejo de las pequeñas empresas, las microempresas, el salón de belleza que tiene dos empleadas que pueden perfectamente abrir sus puertas para trabajar cada una persona cada media hora con la debida protección tanto del personal que trabaja como del visitante porque las mujeres también necesitan su apariencia física mejorada para sentirse mejor. Un aislamiento total, doctor, disminuye el contagio a una suave apertura o la suave apertura puede alargar un poquito el problema. El problema grande es que nadie sabe si disminuir el contagio es bueno o es malo. Para mí es malo. Yo estoy buscando por la inmunidad masiva donde todo el mundo se haya expuesto. Todo el mundo reciba el virus y reacciona. Y lo maneje como una gripe y salga de eso y produzca anticuerpos y ya se vacunó. Surgirá una vacuna que habrá que hacer un refuerzo anual. Y aquellos que no tienen defensa se embromaron, doctor. Todos tenemos cierto grado hay personas que nacen con deficiencia inmunológica ya eso es una patología diferente que no tienen el tiroides que no tienen procesamiento que no tienen timo que tienen problemas esos son diferentes y estar que tiene el virus de la inmunodeficiencia que es el VIH que también hay que manejar lo diferente pero ese desde hace 20 años se le está administrando medicamentos para controlar su enfermedad esos mueren de otras cosas no del virus del VIH Doctor, usted ha dicho mucho que en el ejercicio de la medicina lo que se evalúa es la gestión no es resultado es decir hice lo que tenía que hacer apliqué el tratamiento lo hice a tiempo recomendé lo que tenía que recomendar traslade eso a la política porque así como usted dijo que la línea de Donald Trump es echarle la culpa a los chinos posiblemente la de aquí se ha echado la culpa no hay suficientes pruebas y yo le digo al doctor a mi médico doctor a mí no me interesa hacerme pruebas porque si está positivo me van a decir quédate en tu casa y si estoy negativo me tengo que quedar en mi casa ¿qué sentido tengo yo en hacerme una prueba? Mira ahora mismo es imperativo que cada persona que pueda y quiera se haga la prueba yo no si no tengo si el PCR me dice tú no tienes virus yo sé que yo no estoy infectando a mis amigos al que viene aquí a mi esposa a mis hijos o a mis familiares si me dice que estoy positivo tengo que adoptar una conducta diferente en mi vida tengo que localizarme en mi habitación no mezclarme mucho no pretender salir y contaminar a otra persona es una responsabilidad civil de cada persona y más como médico si yo estoy positivo no puedo soñar con ir a mi consultorio sin toda la protección o cuando me haya dado negativo de ahora en adelante cuando tú vayas a abordar un avión te van a pedir un pasaporte médico si el pasaporte tuyo está sellado pero el médico está negativo existe la prueba me hice la prueba del coronavirus hace cuatro días y está negativo entra pero si no la tienes te la van a hacer ahí y te la van a hacer con un método rápido que tiene un 30 o un 35% de falla y puede que te detengan y te devuelvan aunque tú estés negativo de manera que es sabio es sabio es inteligente hacerse la prueba con la frecuencia que sea necesaria bien perfecto guste no o no nos guste William perdón William Hanna no es médico asesor de una comisión sino tiene la decisión política en esta nación que se está haciendo que usted no comparte y que se da cuenta que aunque no tenga buenos resultados se está haciendo es decir la gestión está correcta o está incorrecta está entrando por aduana sin ser supervisada por nadie sin pruebas que dice que el negativo es positivo una cantidad enorme de pruebas de suero de anticuerpos para la influenza o para la gripe o para otro virus le cambiaron la etiqueta y le pusieron coronavirus y esas pruebas no son fieles no dan la realidad de la situación son caras y no descartan la prueba del PCR crean más confusión y yo creo que en eso es que estamos estamos atrapados la desesperación por conseguir pruebas buenas ha llevado a traer todo tipo de pruebas al país muchas veces las pruebas que se realizan tienen un falso positivo y un falso negativo de más del 35% hasta un 3% es tolerable pero 35% es inaceptable y las dos pruebas que margen tiene cada una de error de las dos tiene 100% porque ¿qué quiere decir esa sigla doctor? polimerase chain reaction reacción en cadena de la polimerasa esa es la definitiva digo la hay varios PCR hay la la creatina pero reacción en cadena de la polimerasa es la que se hace en la se necesita equipos especiales para ver partículas del virus o fragmentos del virus en la extensión que se hace bien cuando hay mucho virus la prueba es muy sensible y muy positiva cuando hay solamente pequeña cantidad de virus o tú estás evolucionando porque está mermando la cantidad de virus te puede dar positivo o negativo y hay que repetirlo en dos o tres semanas bien yo quisiera despedir al doctor que hemos tenido problemas de audio que se soluciona subiendo su televisor quisiera pedirle lo lo que hoy miércoles sería conveniente a la altura que está el el la situación apertura completa apertura suave o seguir cerrado ampliar la 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 cuarentena a las ocho y no a las seis porque si se abre construcción las personas tendrían que irse a las doce el día háblenos de de los diferentes aspectos al pueblo inglés lo que yo le ofrezco a partir de ahora con la segunda guerra mundial es dolor lágrimas y muerte así mismo lo hizo doctor Fauci ayer en el congreso en una conversación como esta a distancia si se abre completamente el país solamente va a haber mucho dolor y mucha lágrima se va a restablecer la economía pero a base de la pérdida de millones de vida yo creo que nosotros podemos hacer una transición lenta desigual semanal donde la gente tiene la idea que en dos semanas van a abrir los salones de belleza en tres semanas van a abrir las tiendas en cuatro semanas van a abrir los talleres de trabajo en cinco semanas van a abrir la zona franca pero la gente tiene una idea de lo que está pasando ahora mismo la gente el menos y el más instruido no sabe qué va a pasar en este país ya American Airlines dijo comienzo a volar el primero de junio desde Santo Domingo Delta dice comienzo el 28 de mayo la gente tiene una idea el que está atrapado aquí que se puede salir en tal o cual fecha y eso da esperanza y esperanza y fe es algo que necesitan y basado en que la American fija una fecha si no tiene fecha de cesación del coronavirus bueno ellos van a volar porque realmente están en quiebra tienen que abrir los vuelos tienen que permitir a gente con la debida protección entrar y salir del país atrancar una gente en un avión doctor claro que sí cinco o seis horas con la debida protección como tú estás en tu casa como tú estás en el supermercado cuántas horas la línea de los bancos puede durar cuatro o cinco horas aquí hay gente que cambia cheque que te dice no acepto cheque porque no voy me voy a pasar tres horas en una línea de banco y la pasan de manera que si tú puedes estar si los supermercados están llenos sin protección si las farmacias están llenas si los bancos están atestados realmente perfectamente según la debida protección en el manejo del aire acondicionado la protección al entrar y la prueba de negatividad tú puedes abordar un avión o un barco bien doctor vamos a darle las gracias y vamos a ver si para el próximo programa tendremos un audio perfecto porque gracias doctor realmente si es noviembre si es en diciembre si es en julio pero hay gente que no sabe si hoy es hoy o es ayer o es mañana la gente no sabe si hoy es martes o miércoles el estado de confusión que se está creando en la mente de la gente se va aumentando cada día y eso puede repercutir mucho en la calidad de vida no puede ser solamente la parte económica la calidad de vida de los habitantes es primordial la salud está por delante de todo está asociada la economía van juntos pero hay que abrir una que es más fácil que es más fácil que abrir la economía porque las zonas francas no se abren en un día las grandes industrias no se abren en 24, 48 horas eso toma planificación estrategia mercadeo publicidad todo lo demás y al pueblo dominicano paciencia y tolerancia fe en que vamos a salir de esto de la mejor manera posible protección a los niños no te preocupes mucho porque el niño perdió un año eso no repercute en la vida de nadie bien el fin de un año también cuando tiene una apendicitis o un trauma o una fractura eso no es lo importante lo importante es que el niño esté bien vivo y sano bien doctor gracias hay muchas cosas que se han dicho que las personas quieren información por ejemplo si si American Airlines abre los vuelos a República Dominicana tiene que combinarse con Aeronáutica Civil Dominicana y con los aeropuertos porque aquí no están dejando entrar a las personas otro problema es que todo el que entra necesariamente tiene que meterse en una cuarentena y hay personas que dicen yo llego pero quiero que me manden para mi casa hay muchos problemas que se está actuando como cerrado y mucha gente que hay que dar la explicación American tiene que ponerse de acuerdo con autoridad y anunciarle al país cuál será a todos los que llegan por Punta Cana le están haciendo pruebas de coronavirus bien por autoridad ya se va a su casa se va a su casa a una cuarentena domiciliaria bien 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 vamos bien vamos a hacer una pausa y regresamos gracias doctor y vamos a regresar en un momentito gracias